el temita técnico con la comunicación y estamos comunicados con ella entonces con nuestra segunda entrevistada de la noche, la genial Anabella Hola, hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo estás Anabella? ¿Cómo estás Julián? Bien, muy contento ¿No te podían comunicar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, son problemitas técnicos Mirá, si le pasa a Tinelli no nos va a pasar a nosotros A veces son las líneas telefónicas que bueno, no, es un temita de las líneas Bueno, muy feliz de tenerte, entrevistarte en mi programa Aparte yo conté recién, mínimo, lo mínimo, un poquitito de todo lo que hiciste que ahora nos vas a contar Y también contarle a la gente que también sos entrevistadora, sos conductora Contá un poquito, contame vos, así no hablo yo y hablo vos Hago un poquito de todo en este momento con esto que estamos pasando Todos los artistas con esta pandemia que nos está azotando de hace un tiempo ya largo Y que nos tiene frenado, ¿viste? Sí, tuvimos que reinventarnos con esto de la, bueno, de toda la parte técnica, de todas las redes Todo esto, y bueno, y esto empezó como jugando Porque yo hice pocos vivos el año pasado Ajá Hice cuatro vivos durante el año, así que imagínate, no es tanto, ¿viste? Pero, pero bueno, después surgió esto que, bueno, quise charlas con, con este, diferentes amigos Y ya, ya te digo, esto es como que empezó así Y sin pensar lo, lo que iba a pasar después, ¿no? Claro Pero bueno, bueno, ahí empezó charlando una vez con un bailarín, después con un productor, después con diferentes actores y todo eso Y bueno, y la gente parece que, bueno, que quería que yo siga con todo esto y quería saber más sobre, sobre todo, sobre todo los artistas, ¿no? Que siempre uno quiere saber más Y ahí surge todo esto Claro, y hablando de eso, que justo dijiste, que dijiste que querían saber más Yo también quiero saber más ¿Cómo puedes? ¿Cómo? No, ¿cómo puedes? ¿Cómo conseguís esos tremendos entrevistados como el Negro Álvarez, Larry de Clay? Pasame la clave, por favor No, pero lo que pasa es que hace muchos años que uno viene haciendo esto y uno tiene grandes amigos Si vos vieras, tengo una lista interminable, a veces hay gente que, bueno, me encantaría también Entrevistar Que todavía no sabe cómo se hace ¿Cómo se hace? Dice, porque bueno Por ejemplo, la primera vez que yo quise hacer fue con este Marequita Gallegos Que, bueno, creo que fue una de las primeras que me hizo los primeros reportajes Cuando yo había empezado Claro Y bueno, ella sabe toda mi historial y todo eso Y es un libro, lo que es Marequita, ¿no? Y también vi que estuviste en Crónica TV En lugares muy importantes Sí, también Sí Bueno, que ahí también, mira, me presentó una vez Kari Rani, que es una de las primas Ajá Que estaba haciendo a ella ahí también en conducción en un programa Yo me acuerdo hace mucho tiempo de esto Y yo sacaba mi primer disco por esa music, como vos justamente dijiste Año 93, más o menos Que ahí, bueno, fue el primero y el último disco Porque después empezaron los CD y toda esta historia Claro ¿Y eran temas tuyos, Anabella, o eran covers? No, no, eran covers, pero sí, también hay dos temas míos también Ah, bueno, sos cantautón entonces Sí, sí, tengo pocos temas Claro Pero están compartidos, ¿no? No soy tampoco una guau Claro Pero bueno, hice cositas también por ese lado Claro Pero bueno, yo lo que hago es más que nada covers, como, bueno, para los que no saben Yo fui la doble de Rafaela La genial Rafaela Carrá Sí Claro En los años 79, 78, 79, cuando fue el boom acá, que ella llegó acá a la Argentina hasta el año 81 No, genial Ahora vamos a escuchar uno de estos temas Y antes del tema, quiero mandar, no sé si acabas de escuchar También tenemos una invitada, una nena de 16 años, que se canta todo Sí, la estuve escuchando, la estuve escuchando Aparte, no se puede creer No, viste No se puede creer Yo lo primero que dije, bueno, toma clases No, dice que nunca tomó clases Yo no, en Nata, viste, nació cantante Y acá, mira, algo muy emocionante La mamá justamente le mandó un saludo por Facebook de La Receta Que nos pueden encontrar, estamos en vivo por ahí Dice, Morita, hija, te deseo lo mejor que hagas, lo que más te gusta en la vida Que es cantar, nada mejor que una madre te dé ese aliento, ¿no? Y sobre todo, como vos lo sabés, Anabela Que en nuestra carrera, que siempre, como yo le decía recién a Mora Un consejo es que hay muchas subidas y bajadas Y bueno, en esas bajadas, qué mejor que el aliento de los padres De los amigos, de la gente que nos quiere Seguro, seguro Y si uno tenés eso, es muy complicado Y bueno, y vos sabés, bueno, vos como cantante también Cómo se complica todo cuando no te apoyan, ¿no? No, mucha perseverancia Mucha perseverancia, aparte, bueno, vos lo sabés Que también tenés tu recorrido musical Que viste que es una carrera Aparte de subidas y bajadas, como digo yo Es muy difícil Es muy difícil acceder a los lugares Hay muchos, bueno, y con Hay algunos como vos, que son muy generosos Pero también otros artistas, viste, con más ego Que no se abren así, viste, a hacer entrevistas Ni hacer, ni compartir shows Es complicado nuestro ambiente Es muy complicado Y más hoy Más hoy que está a veces más chico En los lugares donde uno puede ir Fiestas no podemos hacer Bueno, vamos a escuchar un tema No nos cortes, que vamos a seguir con la entrevista Pero vamos a escuchar este tema Con mucha fuerza para hoy, para el primero de mayo Que está mucha gente en sus casas No pudiendo reunirse Pero quizá también pueden en su casa escuchar Y bueno, con esta canción tan linda De Talía, cantada por Anabela Nuestra invitada de la noche Y todos me miran Acá estoy Qué fuerza, Anabela Así como le dije a... Pero te hago una corrección Era de Gloria Trevi Perdón, perdón Bueno, lo bautizamos en la producción Perdón De Gloria Trevi Me parecía que era Gloria Trevi Pero bueno Uno de los temazos Uno de los temazos que bueno Que se lo dedico a una de mis Anabelera, el zapatito bolsa Que siempre estamos con ese tema Porque es una de mis chicas Que siempre sale cuando hago algún vivo Si a las dos de la mañana Siempre está dispuesta Genial No, la verdad Bueno Vero Castro de nuestra producción Me dijiste Talía Bueno Después lo reglo Le vamos a dar chas chas en la colita Chas chas Y yo estaba casi Cuando me dijo Talía Con seguridad dije es Talía Pero tenía dudas Me parecía que la Gloria Trevi Este teme un temazo Claro Pero qué fuerza Y cómo te sale Perfecto La verdad te felicito Me dieron ganas de hacer shows Con vos ya Ya Sí Ya tenemos que estar armando Aparte bueno Vamos a hacerle un comentario También acá A la gente Que bueno Estamos viendo Porque ahora justo pasó esto Que estamos padeciendo Todos los artistas Claro Pero ya nos vamos a juntar En unos días Para también Para proyectar Cosas lindas Ya sea en teatro Y bueno Y después En donde venga Porque yo sé que Esto tiene que pasar Una vez que ya estamos Medio vacunados Como dice Viste como dice el refrán No hay mal que dure 100 años Bueno que esto por favor Termine pronto Para todos No solo para los artistas Porque mucha gente Está complicada Hoy que es el día del trabajador Cuánta gente Y sin trabajo Lamentablemente Por esta pandemia O que tuvo que cerrar Sus negocios Los que tienen pymes Pero bueno Vamos a tirar buena onda Que para bajón Ya está la pandemia Así que en estos momentos Como yo digo Hay tanta gente en la casa Qué mejor que esta alegría Como estos temas Como el tuyo O la También recién Los temas que pasó Más demora Como para bueno Viste olvidarse un poquito De todo De toda la circunstancia Que yo creo que esto Es circunstancial El tema de De la pandemia Así que sí Vamos a proyectar shows Que es lo que más nos gusta Y crear Que viste que para eso Somos los artistas Para crear Para estar creando Todo el tiempo Bueno Y hoy estamos Con un tiempo Como para poder hacerlo Hoy tenemos un tiempo Para poder hacerlo Así que hay que disfrutar de eso Y contanos un poquito más Anabela Así que Qué invitado Algún invitado Que ya tengas Que pronto vas a tener En los leads de Instagram Bueno Por lo pronto El primero va a ser Uriel ¿No es cierto? Uriel Por supuesto Uriel Live Show Hoy lo queríamos hacer En simultáneo Pero como yo no soy Muy tecnológico Y la gente de producción Que me acompaña No pudo venir Dijimos Vamos a practicar Y vamos a ver Si hacemos un simultáneo ¿Vale? Dale Y que no me pase Lo que me pasó Con el Negrito Álvarez Que lo tuve que pasar Para la próxima semana Bueno Yo te dije No es por defender Al Negro Álvarez Pero quizás somos otra generación Que con la tecnología Estamos medio peleados ¿Viste? Y bueno Pasan esas cosas Yo tengo una hija De 21 años Y siempre Viste Se burla Porque dice ¿Cómo puede ser? Claro Son cosas muy fáciles ¿Qué te dicen? Sí Pero bueno Pero por eso Eso es lo que le ha pasado Al Negro Álvarez Por eso cuando Me dijiste Del simultáneo Me encantó la idea Pero imagínate Que digo No, no, no Es como yo necesito Un tiempo más De ensayo Para eso ¿Viste? Claro No, no Pero esto no es Tampoco Yo lo que quería hacer hoy Les cuento a la gente Aparte del audio ¿No? Porque hay gente Que no nos puede ver Porque yo no podía ir Hasta allá Entonces yo dije Podemos salir En simultáneo Por Instagram Live Claro Pero bueno Lo podemos hacer Para la semana próxima Claro Cuando vos quieras Claro Y apenas se levante esto O por lo menos Viste Se libere un poco más El horario Me encantaría Tenerte acá en el programa No solo para hacerte Una entrevista presencial Sino también Porque bueno Vos sos una entrevistadora De lujo Así que estaría bueno También Que podemos armar Así que bueno Nos tenemos que sentar A charlar en la semana Nos tenemos que sentar A charlar Vamos a hacer cosas Y bueno Yo ya te estoy diciendo Que ahora En uno En ya En ya A las 20 horas Voy a estar por Instagram Live Ah, mirá Sí, sí Ya estaba Por eso te estaba esperando Porque ya Tenemos que largar Estoy con Néstor Pagani El caricaturista De las estrellas Ah, mirá Estamos haciendo un juego Quién es el que Estaba dibujando él Qué político Argentino Actual era Y bueno Y el premio es Justamente La caricatura Del que gana Ah, mirá Tal cual Entonces Y bueno Contanos Tenés eso por delante Ahora en un ratito Y también Bueno Los proyectos Y contanos Mínimamente También De bueno Nos contaste Que era la doble De Rafaela Que actuaste en un montón Son de helados Y cuál es tu sueño máximo Así Anabella Que vos digas El sueño máximo Y bueno Los artistas Nunca es como que Tenemos piso Para eso ¿No? Es verdad Pero yo creo que Hice varias cosas Que yo Desde chica Aquí hice Por ejemplo Estar cantando En un escenario Como fue en Estados Unidos Que hoy Hoy estabas diciendo Ahí en el festival De la canción Junto a Valeria Lynch Y a tanta gente linda Con Fabián Bañato Estuvimos también ahí Genial Cosas así Qué sé yo Que separen Tanta gente Portorriqueña Cubana Mexicana Y bueno Y que vean Lo que vos haces Eso A los 23 años Como que decís Es demasiado Es maravilloso Maravilloso Claro Mirá todo lo que tenemos Para hablarte Tenemos para hacer Varias entrevistas Con vos Seguro Bueno Cuando vos quieras Vos ya sabés Que acá estoy Y más ahora estamos Y sí Que queremos mostrarnos Así que bueno Mirá con Valeria Con la genial Valeria ¿Vos puede ser Que hayas estado En la escuela de Valeria? No Yo voy a estar Yo creo que Fui una sola vez Cuando se empezó La primera Que estaba ahí Sobre las eras Ah Yo estuve ahí En las eras Yo nunca llegué a estar ahí Ah Yo estuve en las eras Ahí en la primera escuela Que era en Full Energy ¿Te acordás? Claro Y después bueno En la escuela de comedias musicales De Valeria Y también De ahí creo que tenemos Una amiga en común Magalí Salgado Sí Bien Bueno Magalí Salgado Y la compañera mía Que ya canta más Ah mirá Canta más tango Y sí Bueno Y ahora también Le estoy alentando A que vuelva a cantar Porque creo que estuvo Un tiempo sin cantar Así que bueno Mirá Así que bueno Tenemos entonces Mucho para hablar En la semana A ver si o sí Si esta semana Se nos da de juntarnos Para proyectar Dale Dale Cuando quiera Bueno Vamos a ver Si nos podemos ver Dale Y vamos a ver Si te podemos sacar Por Instagram Like Porque no puede ser Que no puedas sacar No Quedate tranquila Que ya hablé en casa Y mi Verónica De la producción Que es la que Como te dije La más tecnológica Me va a ayudar Para que se concrete Ese Instagram Dale Claro Fantástico Así que va a ser Bueno Y va a ser un placer Bueno Y aparte después Me tenés que contar Todo lo que se viene En el teatro Vos también Si te voy a contar Con tranquilidad Se viene Todo lo que viene El astro Que por el momento Como contesta Reprogramado para el 29 de mayo A las 16 horas Y bueno Si se vuelve a reprogramar Bueno Ya tendrán noticias Tenía también Una fecha en el vitral Donde me gustaría que estés Bueno Muchos proyectos Sí, 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 conozco el vitral Aparte Pero nos tenemos que sentar A hablar tranquilos Y no hay que decir Todo, todo Viste Que en el mundo artístico Todo no hay que contarlo Porque No, no Porque si no dice Que, bueno Que traen malos Así que Por cábala Así que bueno Te dejo que ya tenés tu live Te mando un beso grande Muchas, muchas gracias Por la entrevista Vamos a seguir hablando Y hacerte Dios mediante Que vengas acá Quiero hablar más con vos Porque tenés mucho más Para contar De tu arte Y de tu carrera Así que gracias Infinitas gracias Por tu Por tu humildad Y por Nos conocimos hace una semana Y ya me diste entrevista Así que te agradezco muchísimo No, gracias a vos Y feliz día Para todos Para todos Para tu compañero Ahí también Sí, bueno Ya pronto Estamos Nos dejaron solos En la receta Pero bueno Estamos acá firme Él firme laburando Así que bueno Te mando un abrazo grande Un beso grandote Y nos hablamos en la semana Ali, gracias por la entrevista Dale, dale Un besote gigante Y un beso gigante Para toda tu gente también Muchas gracias Gracias, Anabella Beso grandote Chau, Julio Chau, chau Bueno Nos despedimos de Anabella Hoy fue una noche hermosa Con dos entrevistadas De lujo Mora y Turralde Con una voz preciosa Y Anabella Una gran cantante Y showman también Que ya vamos a tener acá En el programa Dios mediante Les mando un beso grande Un abrazo a todos Feliz día El trabajador Para todos En especial Acá Agus Que está firme laburando Y por eso no se le aguante Nos vemos el próximo sábado A las 19 horas Aquí en Uriel Live Show Por la RZ Chau, chau Desde la web www.larz.com.ar Hacia todo en la negra Transmite La RZ Con estudios ubicados En Avenida Callao 194 Cava La RZ Una radio Del Grupo Sónica Una nueva hora